Hace poco hice la reseña de dos cuentos de Miquel Santiago, un escritor que me encanta, historia de un crimen perfecto y la isla de los cien ojos y en junio de 2019 hizo una recopilación de todos sus cuentos fantásticos y ese es el motivo de esta reseña así que vamos a ello datos del libro título la huella autor Miquel Santiago fecha de publicación junio 2019 editorial auto publicado 328 páginas como ya dije antes es la recopilación de ocho relatos de terror que son los siguientes historia de un crimen perfecto ya hice la reseña hace un tiempo pero se trata de un hombre que solamente piensa en sí mismo escorpio se trata de un infiel y de una psicópata vengativa noche de almas en el fondo se trata de todo lo que nos atormenta de la gente que dejamos atrás de los sentimientos de culpa que vienen a atormentarnos durante la noche en forma de fantasmas aunque pongamos un muro de piedras alrededor de nosotros la razón de dios este relato es magnífico porque se adelantó a su época hay un hombre una niña y una orden de dios que se debe cumplir si no millones morirán por culpa de una pandemia y el protagonista se encuentra en esa encrucijada de obedecer a dios o no una entre un millón se trata de un fotógrafo que busca la foto pero en lugar de eso encuentra a un testigo protegido y que lo va a descubrir debo confesar que esta temática del testigo protegido en un lugar perdido del mundo y que un buen día es descubierto y tendrá que poner una solución a su vida ya ha sido tocada por él en la última noche en tremor beach pero tiene un final inesperado hasta la última línea el problema de darle un hombre atormentado porque hay un tipo horrible que lo sigue y lo ha seguido durante años y de pronto se harta agarra un revólver y lo mata y lo único que encuentra en el cuerpo es la tarjeta personal de un doctor y lo primero que hace es ir por él en busca de respuestas la isla de los cien ojos ya hice la reseña y se trata del triángulo del diablo y finalmente ronda nocturna justamente se trata de un escritor frustrado que debía hacer una historia de cinco mil palabras para un diario y tiene que buscar historias de animales nocturnos o sea de gente que trabaja en la noche y conoce a un guarda de seguridad de nombre antonio que cree en fantasmas a pesar de la incredulidad del escritor y le cuenta que de aparecer uno él lo va a defender cuando van caminando el escritor se distrae por un segundo y antonio desaparece entonces el escritor no sabrá si eso ha sido realidad o un mal sonido si han escuchado la leyenda urbana de la mujer del taxi este relato es más o menos así solo puedo decir que son relatos fabulosos como son cortos se te van en un suspiro el ritmo la trama los personajes el desenlace son geniales todos tienen un simbolismo bien profundo lo extraordinario de este escritor es que cuando empiezas a leer sus obras no sabes lo que va a salir de su cabeza entonces lo único que te queda como lector es dejarte llevar libre y salvaje como él dice lo mejor que aporta ya lo dije es el simbolismo de cada relato se trata de seres humanos y los monstruos que todos tenemos en la cabeza exacta para todo público súper entretenida otra cosa importante que quiero destacar es que este libro este recopilatorio es auto editado o sea no ha recurrido a una editorial para soltarlo y los relatos son impecables eso es notable porque hace un tiempo hice la reseña de luna roja un libro auto editado también y me resultó insufrible yo sé que las comparaciones son odiosas pero a veces es inevitable hacerlas cuando son tan evidentes el verdadero talento brilla sin importar si son 50 o 300 páginas si recurres a la mejor editorial del mundo o prescindas de ella no lo puedo recomendar más sobre todo como lectura para cuarentena de semana santa a mí me encanta michael santiago es uno de mis escritores favoritos y leanlo disfrútenlo y hasta una nueva reseña chau